En nuestro país, acceder y terminar la secundaria es un derecho de todos los adolescentes. Por eso, en Misiones y otras cinco provincias, UNICEF promueve una iniciativa que permite que muchas comunidades tengan por primera vez su secundaria. ¿Cómo se hizo? Ahora te vas a enterar. Esta modalidad educativa permite garantizar que chicas y chicos que no cuentan con una escuela secundaria en su comunidad puedan continuar y finalizar sus estudios. La provincia de Misiones ya cuenta con 10 sedes y forma parte de la modalidad de educación intercultural bilingüe. Yo soy Marcio, cada estudiante de la secundaria. Tener acá la escuela secundaria es importante porque es más fácil de venir, porque queda cerca de nuestras casas. Marcio Ortega y otros 17 estudiantes hoy pueden continuar estudiando gracias a que en su comunidad hay una escuela secundaria. Si no hubiese tenido la escuela acá en la comunidad, no hubiera estudiado como ahora estoy estudiando. El equipo docente y los estudiantes asisten diariamente a clases. Desde la sede central ubicada en Posadas, los profesores dictan las materias y los chicos en las sedes rurales reciben las clases a través de una plataforma educativa y otras tecnologías. Los profesores nos mandan desde el internet, entonces nosotros recibimos, hacemos el trabajo con los tutores y después mandamos por el internet de vuelta. Soy Janina Bermúdez, soy de Santa Ana, de aquí de Misiones. Yo soy tutora, trabajo aquí con los niños todos los días. Las actividades cotidianas que realizamos dentro del aula son principalmente con herramientas como netbook, la plataforma virtual, sin dejar de lado naturalmente libros y las herramientas más cotidianas dentro del aula. Yo soy Andrés Villalba, soy el coordinador general de la secundaria rural mediada por TIC. En su mayoría son alumnos de pueblos originarios que anteriormente a esta propuesta no tenían posibilidad de continuar sus estudios secundarios, pero a partir de esta propuesta entre UNICEF y el ministerio se logró que nuestros estudiantes en zonas rurales y de pueblos originarios puedan cursar una secundaria con sus cinco años de estudio, con un docente que está presente, que acompaña a los alumnos y con un elemento muy importante que es el docente indígena, que es el que hace la interpretación de los contenidos, hace las adaptaciones y ayuda a que las clases sean realmente importantes en el sentido cultural para nuestros alumnos. Se trabajan los contenidos escolares, pero con una perspectiva bilingüe, con una sensibilización en la lengua, en la cultura y a la vez que puedan integrarlos al mundo de afuera. Es una modalidad que favorece a los jóvenes, a las comunidades, para que ellos lleguen a su meta y objetivo de poder terminar la secundaria. Uno de mis alumnos me ha dicho, yo nunca pensé que iba a terminar mi secundaria. Cuando termine de estudiar la secundaria, me gustaría seguir estudiando el profesorado de inglés. Actualmente más de 1.400 chicos de diferentes comunidades pueden estudiar gracias a las secundarias rurales mediadas por tecnologías en diferentes puntos del país. Ya se han graduado 215 adolescentes. Durante 2018 será la primera promoción de más de 40 agresados en misiones. Vos también podés ayudar a que más chicos y chicas puedan terminar el secundario y contar con un futuro con más y mejores oportunidades. El futuro de los chicos es hoy. Llama ahora y dona mensualmente con tarjeta. ¡Escúchame!